que después hicieron absolutamente todo lo contrario Rusia Cristina Martín con que no entren en el OTAN si no pueden ser los próximos de nuestras fuentes de mi pueblo de defensa británico son unos hijos de puta Cristina Martín son unidades antitanques británicas yo no me quiero reír pero son unos hijos de puta con personal británico norteamericano asistiendo a los ucranianos cuando se dé cuenta de esto le va a explotar el culo al vikingo donde se reportan casi 100 tanques rusos T-72 y T-72B3 destruidos eso ha impedido que todavía Kiev no caiga eso, ese es el punto central porque acaba, te leo lanación.com en estos momentos, Zelensky advirtió que será una noche dura y admitió que pueden perder Kiev vos decís que eso todavía no es así, que están resistiendo en Kiev no ha caído ninguna de las ciudades grandes todavía, ni Carví ni Marsopor en el sur resisten con todo lo que tienen y bueno puede ser que pase la noche amigo, se va a recalentar cuando vea esto le estoy subiendo una historia las imágenes de esta lucha calle por calle búnker por búnker casa por casa buscando hay 1.255 personalidades de la sociedad ucraniana que están siendo rastreadas gente clave en cada sector de la sociedad ucraniana que potencialmente van a ser o ejecutados o prisioneros o torturados o exiliados los evacuados son 150.000 que han dejado territorio ucraniano en su mayoría a Polonia la última frontera abierta los ucranianos reportan 3.000 soldados rusos muertos 100 tanques destruidos 516 vehículos brindados es un montón 3.000 soldados mientras que Estados Unidos confirma que manda 7.000 tropas más a Alemania Francia manda 10.000 tropas más a Rumania y desde el Reino Unido desde las bases de la Royal Navy y la Marina Real en Portsmouth confirman que zarparon dos destructores el HMS Diamond y el HMS Trent con helicóptero con Jets Typhoon estos son destructores tipo 45 para reunirse con portaaviones franceses norteamericanos y británicos ahí está ahí lo cambiaron igual ya subí la historia donde está la flota rusa bueno te dejamos porque ya tenés que prender el vuelo ¿cómo vas a hacer ahora? porque la verdad no sabemos vas a tratar de llegar no lo tenés garantizado ¿no? no vamos a ir a Varsovia potencialmente ¿habrán visto la historia? Finlandia y Suecia pueden ser los próximos obviamente Polonia miembro de la OTAN Cristina Martín se fueron a la mierda con cuidado para tratar de de rep